yo soy place adicto este va a ser un vídeo para el doctor doom fabricado por mezco one to el collective pero antes de comenzar el vídeo lávate las manos y regresas y ya con las manos el momento ideal para que le des me gusta a este vídeo te suscribas al canal que vayas a bigback toy store.com si deseas conseguir esta figura doctor doom o cualquiera de mezco one to el colectivo para marvel dc películas o lo que se te antoje toca torno para el doctor doom una de las figuras más anticipadas para esta línea que he tenido el último par de años junto con el batman de gotham by gaslight así que vamos a darle me encanta el empaque y se arriba doctor doom y tiene como esa textura visual o llamarlo así de que pareciera metal pero no es cartón obviamente dice bajo cuanto el colectivo y el logo de marvel obviamente todo en la fachada del empaque es el rostro de la máscara doctor doom por el costado tenemos un verde allí bastante oscuro que es el doctor doom en gris y la verdad que como les comentaba el empaque está muy muy lindo es grande nuevamente tenemos esos empaques grandes que luego por detrás nos muestra como siempre un colapso donde la parte inferior vemos algunas imágenes promocionales que están algo cuestionables y luego arriba tenemos todo lo que viene incluido con esta figura que es bastante por otro costado tenemos exactamente la misma imagen con el logo doctor doom y honestamente creo que es un empaque más lindo que ha sacado la línea en mucho mucho tiempo y eso es algo decir porque la verdad que los diseños de mezco para este empaque siempre tienen mucho mucho cariño sacamos el blister del empaque el primero que notamos que viene con instrucciones cual siempre recomiendo que lean y luego notamos que viene distribuido todo en tres bandejas así que vamos a darle y ya con nuestro doctor doom o van doom hay fuera del empaque debo decir que una figura muy interesante y lo primero que va a notar que es muy pesada tienen muchas partes de metal que está bien distribuida los brazos parecen de metal tienen partes plásticas también las piernas son de metal el plástico que son los pies ahora que está muy interesante cómo han mezclado todo esto porque parecía que todo fuera metal la armadura del muslo de metal esta parte de aquí también parece metal esto es plástico es raro es como hay que esperar que se enfríe para ver exactamente que es metal que no pero se siente bastante bien al tacto la tela también con un fieltro quiero decir por una fieltro no se verá qué tipo de tela es muy similar a la del abrigo del joker de golden by gaslight me gusta mucho los detalles esculpidos en la armadura tiene como esas uniones allí de metal prensado muy bien también por este lado no tiene nada de wash o muy poco de hecho y esta está bien yo creo que integrada el tema de la articulación aunque son visibles pues están bastante bien me encanta el traje me encanta la tela el cinturón está bastante bien tiene acá estas placas metálicas que se quitan y ya vamos a ver para qué aunque son plásticas pareciera metálica obviamente y si tienen mucho está desculpido que no se ve aquí detrás de la falda también ya vamos a estar viendo un poquito más de cerca a lo que me refiero me recuerda mucho lo que hizo hasbro con su marvel legend para el esculpido muy redonda la figura visualmente es hermosa no les voy a decir que no me ha gustado las botas tienen ese estilo de armadura allí tipo camelo de ahí con no sé me encanta mucho el diseño una basura bastante pesada y fíjense que se va para atrás con algo de dificultad para pensar todo el peso que tienen fíjense que acá si sostiene el peso está bastante bien balanceado todo el tema de inventar el plástico bajo mi punto de vista estas partes de cinturón son plásticas parece de cuero la tela de la capa sigue siendo la misma del traje así que está muy bien por dentro es negra se siente muy firme en el aspecto de que se siente muy durable el alambre quizás pudiera ser un poquito más grueso y esta parte de aquí me encantó que estuvieran metalizadas y pegadas al traje con imán así que están bastante bien muy muy bien resuelve el tema de la capa también el judy tiene alambre alrededor así que podemos ponerlo bastante bien es un tema que me preocupaba mucho que se fuera a ver muy grande pero no a mí no particular me ha parecido muy muy interesante lo que han hecho y como resuelto el tema porque se ve muy bien vamos a revisar el rostro es porque mucha gente dice que se ve grande la cabeza y yo creo que está totalmente equivocado y es porque fíjense que la máscara es una pieza aparte así se ve normal como sería las proporciones de un humano en una armadura y por supuesto la máscara que de hecho está bien chula tiene bastante detalle por dentro inclusive pues al colocársela se va a ver más grande la cara y eso va a ser el tema con todas las máscaras me gusta el esculpido bastante metálico que tiene acá la cabeza que parece de hecho de metal pero también parece como moderna entran compresión pensé que iba a estar imantado porque las máscaras son plásticas y yo creo que entran bastante bien de hecho ahí se ven los ojos detrás de la máscara entonces sí obviamente las proporciones se ven raras pero al analizar es obviamente es una máscara que está sobre el rostro y pues la máscara gruesa y evidentemente pues va a alterar un poco pero bajo mi punto de vista es un tema del diseño del personaje porque lleva una armadura y luego lleva una máscara sobre el rostro y por eso las proporciones no se ven como una persona normal muy pesada la figura pero creo que se balancea bien me encanta el tema de la capa que le faltó alambre de abajo y creo que la capa podemos dejarla abajo si queremos acá o subirla acá en los hombros como es un poco más clásico de doom y ya vamos a ver por qué hablo de clásico vamos con articulación vamos a quitarle vamos a carlos atrás para ver un poco más cómo baja la cabeza porque si no caso no se nota aquí vamos a mover hacia adelante se mueve así con ayuda del cuello así hacia arriba o atrás bastante bien tiene inclinación lateral hacia ambos lados y por supuesto movimiento circular allí con ayuda de ellos se bastante bien vamos a colocar nuevamente el judío me encanta este judío y lo bien que se acopla como lo podemos manipular espero que nunca se me rompa ese alambre vamos a ver con los hombros que no tienen unión de mariposa es una mente únicamente un bol de allí si pensé que a tener mariposa acá rota completamente sin problemas abre así hacia el lado corte en el bíceps para el movimiento fíjense un poco raro allí de articulación en el codo que gira apenas 90 me gustó que fuera un poco más profunda pero no ahí yo creo que va a haber un problema para la poso de brazos cruzados las manos rotan así y van hacia adelante y atrás la rotamos y van hacia arriba y abajo corten el torso y en la cintura ambos van a ir así hacia adelante lo cual no está mal así hacia arriba o atrás tenemos arriba una rotación bastante bien inclinación lateral muy poca movimiento circular suficiente abajo rotación va hacia delante y atrás movimientos las piernas abren así hacia los lados tenemos giro en el muslo pienso es lo que le comentaba el esculpido debajo de la armadura es como si fuera un traje de malla metálico y también va a rotar aquí arriba y aquí abajo entonces tenemos bastante movimiento acá en las piernas y piense todo el detalle inclusive esta parte parece que estuviera asombrada porque está un color más oscuro muy muy bien y eso me recuerdo que eso va así hacia atrás así hacia adelante 2 articulación en la rodilla que un poco más de 90 el pie rota vacía hacia abajo así hacia arriba además tenemos inclinación en el tobillo se mueve bastante bien el tobillo la verdad y creo que aguanta el peso de la figura que es lo que más me preocupaba pero a futuro pues quién sabe algo que les comentaba es que estos brazos no se van a cruzar jamás en la vida y es algo que vimos las maneras promocionales mucho gustado que fueron unos brazos aparte se colocarán como los del black alki y sophie wards para que ya habían cruzado y fuera más fácil de colocar porque es una pose insignia de este personaje porque la pulsión en la preventa y porque yo la quería hacer con su gustado que resolvieran mejor por así como está se mueve con algo limitación obviamente es un hombre con una armadura y tiene partes metálicas la figura viene con esta máscara puesta directamente en el empaque incluye una versión más moderna o futurista de la máscara y una un poco más primera aparición o retro de la máscara luego viene con este rostro debajo de esa máscara y está el que viene puesto en el empaque y también incluye una versión alternativa con las cicatrices en el rostro viene con un par de puños puesto directamente en el empaque una mano derecha con un dedo para señalar una mano derecha con dedo de gatillo además incluye una mano izquierda con la palma extendida o abierta un par de manos para rockear o con los dedos extendidos un par de manos con una pose relajada voy a llamarlo no sé si donde relajar alguna vez en la vida un par de manos con dedos extendidos o para lanzar rayos un par de manos para sostener accesorios como por ejemplo esta pistola muy bonita que me parece chévere con un efecto que no lo encuentro un cinturón que el que viene con la figura puesta directamente del empaque que además se le puede crear un gol ser para esa pistola o se le puede agregar también un bolsillo para guardar sus anteojos de leer luego también tenemos una versión alternativa del cinturón con una correa más abajo al cual se le puede agregar el holster y el bolsillo para los anteojos un par de efectos de propulsión para las botas que está increíble un efecto de magia o poder como quieren llamarlo para el brazo o los brazos uno de rayos láser que se coloca al final de los dedos de la mano extendida un par de efectos para colocar las manos como suena saliendo electricidad y un par de efectos que vienen con manos pero de color morados viene con un libro de hechizos que obviamente funcional tiene páginas abiertas y todo y además viene con una base que se coloca en la mano que ya hemos visto con otras figuras me con un par de trozos para la espalda que son clásicos para doctor doom además de un par de efectos de repulsión que se pueden colocar también en las manos que vienen abiertas con el orificio en la palma el electro cypher cósmico que está muy interesante porque viene también con un sistema con tuviera allí un holograma o la pantalla y también tiene baterías para iluminar si viene incluidas con la figura con el pareció súper interesante además un asesorio increíble que no había visto con ninguna figura de doctor doom no solamente es lo que está muy bien hecho me parece bien las caras se conecta perfectamente y si le colocamos por ejemplo acá los efectos de repulsión para las botas creo que queda fantástico para una posa allí de combate y de vuelo está bastante bien la verdad creo que trae todos los actores necesitábamos para el doctor doom y más aún vamos a ver esto tiene un botón acá vamos a apagarlo para que la batería rindan acaba la batería de hecho se quita esto se saca acá se prende y luego de que se coloca la batería se pone en on y todo hay que no va a perder solo va a quedar de aquí este botón yo pensaba que no pero leí las instrucciones y bueno menos mal porque pensé que estaba dañado iluminan bastante bien de hecho son una luz de diferentes colores lo cual me gusta porque se ve muy como quiero además que se refleja bastante bien acá en esta pantalla de plástico que simula ser allí como un holograma o algo así de lo que estaba viendo doctor doom está muy bien hecho ahora que este arnés y se siente bastante firme además que lo agarra muy bien con sujeta muy bien con ambas manos y atrás va muy bien conectado al traje entonces creo que está perfecta la ejecución para este accesorio que tenía mis dudas honestamente está todo hecho de plástico pero parece metal gracias a dios no les son de metal y acá las mangueras se conectan muy bien a la espalda cosa que también me preocupa obviamente la capa hay que manular un poco para que funciona se la pueden quitar si quieren pero con capa muy bien todo creo que vamos a quitarlo para verlo más de cerca porque si hay que ver que estos puertos de la espalda funcionan también para los trozos entonces hay que conectarlos con cariño igual aquí estos está manubrios para el tróster están bastante bien para el arnés quiero decir vamos a dar por aquí tú quédate ahí eso porque está todo hecho de plástico y siempre hay problemas que se vayan a romper o algo pero por lo menos este plástico es flexible esto tiene articulación para arriba y para los lados lo cual ayuda a que sea más fácil de colocar en las manos que son de goma flexible así que no hay nada que temer creo que esto va a ser una pieza favorita además quiero se puede quitar y poner no siempre va a encajar bien se hay que buscarle ahí la caída para que entre pero fíjense el detalle del esculpido traslúcido que está muy sencillo pero muy bien logrado además como vieron se ilumina perfectamente que eso a veces unos problemas con mejor que hace cosas con luces y las luces no terminan funcionando muy bien acá creo que lo han logrado a la perfección me encanta el detalle tiene bastante como diseño industrial y está bastante bien logrado porque pareciera que en verdad tuviera parte móvil y que fuera de metal y funcionar luego estos efectos de trostro como les comenté van en la espalda y traen unos efectos acá de fuego colocarlo acá y se sienten muy firmes vienen con el panel colocado ahí como se sucede removiendo y funciona muy bien no están articulados yo pensé que ese cohet iba a estar allí articulados y que no lo intenten hacer porque lo van a romper se coloca acá y ahí lo podemos rotar en ese pin pero no en el cohete como tal y funciona muy bien se puede conciliar bajo la capa lo cual siempre es como interesante también como el marvel legend de hecho y por supuesto las cápitas que se le quitan vienen puestas acá y son la tapa exactamente igual la que viene con el trostra allí como estructura girada pero acá lo podemos hacer de hecho hay esculpido debajo cuando pareció increíble que lo hicieran porque no era tan necesario a menos que aquí ahí donde se ve no tiene puesto el trostra y esta pieza es como si derrotara se levanta y saliera esto muy bien diseñado y muy bien logrado porque funciona muy muy bien es con una gomita allí como fuerte entonces creo que queda bastante bien ahora vamos con si vamos con el cinturón porque trae este bolsito que yo he dicho que para la gafa pero quién sabe para qué es porque se forma eso por las gafas seguindo acá y eso ambos cinturones ambos bolsillos que tienen el cinturón se pueden mover esto está fijo lo voy a dejar allí porque creo que me gusta más como que allí pero si lo quisiera pasar para el otro cinturón lo puedo hacer sin ningún tipo de problema está bastante bien allí esto parece cuero pero el plástico así que me alegra mucho la acción de plástico y por supuesto este otro holster entra de una manera muy similar y podemos usar yo creo que los tres pero no quedan bastante bien no se ve muy como sobrecargados vamos a quitar este y vamos a ver que viene con un pin muy fácil de colocarlo sí y es un diseño diferente a este otro que un poco más moderno que viene con una correa acá fíjense y esto aquí donde vamos a colocar esto vamos a darte aquí arriba para las gafas y todo eso queda mejor acá y aquí vamos a colocar el holster parece más apropiado es una goma flexible entonces a veces que va a tener un poquito pero luego que entra y lo acomodamos acá pues funciona bastante bastante bien ahora vamos a colocarlo acá y listo pues creo que tiene un encanto yo creo que es el que voy a usar para la figura porque siempre ha gustado más este tipo de cinturón para doctor doom entonces bueno aquí tiene el pin como les había comentado es muy sencillo de quitar para ponerlo pues si hay que tener un poquito de tino donde caiga por supuesto y no solamente eso sino subirlo un poco si quieren para que agarre más espacio y luego que lo presionan muy duro pues queda esto le va a caer nada pero si a veces como que puede costar ajustarlo una vez u otra por supuesto la el rayo va a cara visto ahora está de láser en la mano entra muy bien y ya la vamos ahora en el bolso para que vean pero quería que vieran cómo se ve acá puesta porque funciona bastante bastante bien creo que lejos ser un poco grande aunque sé que doctor un uso grande pero creo que para esa pistola hace falta un bolsa de esa manera hay un efecto que viene con esto pero lo saque el empaque y luego no sé dónde quedó es muy pequeño y amarillo pueden verlo en la foto del empaque así que sólo pueden imaginar es un rayito que entra allí acá vamos a levantar esto viene con un pin y levantamos acá y colocamos y luego se llama acá y entra perfectamente hay un mayor digo que creo que este bolsa queda un poco grande a pesar de que el diseño de doom siempre ha sido así grande porque con esos dedos de metal pues va a ser complicado sacarlo pero se me hace que para mi gusto está un poco grande igual no es como para quejarte mucho pero es algo que deben tener en cuenta luego los efectos son diferentes estos son para los trozos de la espalda son para los pies de las espaldas también les comenté que pueden ir en alguna de las manos que tienen en su orificio como por ejemplo está las manos que están abiertas como tipo relajadas también y entra donde viene funciona me gusta que lo hayan hecho porque es como un doble uso de estos efectos que pues ya vienen para la espalda pues vamos a usar también para las manos también tenemos este par de es bueno este rayo láser que sale directamente de los dedos y este va exclusivamente para la mano del sandwich de software esta mano que está acá todas las manos una mano de goma y me gusta que haya hecho así porque la mano se usa para otra cosa y pues se le puede agregar el efecto y ahora que funciona bastante bien es translúcido y azul en cuanto a esto son como unos chokers son efectos de electricidad son de goma en la mano acá como vieron en la imagen anterior y pues funcionan muy muy bien además pueden funcionar para cualquier otra figura donde como flexibles son azul es translúcido y parecen corriente a diferencia ejemplo de estos que vienen ya con la mano incluida y son específicos como para dar más corrientes o que se yo son morados y son muy clásicos para doctor en cuanto al dedo que viene extendido y obviamente es para este efecto un efecto que es como para un rayo láser del dedo para ser fenomenal también podemos usarlo con las manos que viene con los deditos de rockero pero este efecto de es como un hechizo y cabe en la mano es muy parecido a los que vienen con otros trench hay que quitar las manos pasar el brazo y luego poner la mano otra vez no es favorito pero creo que funciona lo que sí es mi favorito este libro que este gancho en verdad no me gusta mucho para exhibirlo y la verdad que está muy difícil de moverlo si tengan cuidado si el suyo está rígido lo pueden partir saben que este plástico translúcido tiene que ser algo delicado y esto no pudiera esto pudiera ser el caso también donde se pueda romper el libro está increíble como ven tiene este marca páginas rojo muy clásico y está fuera muy lindos en dorado y obviamente marrón como fuera de cuero con oro la doble de doctor doom y por supuesto acá las páginas tienen inscripción no quiero ver mucho que dice no va a ser que diga algo inapropiado y pues haga algo que no deba hacer pero está muy lindo el libro se sella por supuesto adelante con ese candado esa esa cerradura allí creo que les quedó muy bien vamos con los rostros y es que me fascina el esculpido me gusta mucho la expresión de este rostro se ven bien los ojos tienen una vibra de morphe de robocop sin embargo las máscaras están aún mejor hay varias versiones esta es la más moderna como más futurista y esta otra versión como más primera aparición se ve muy diferente y lo bueno que entran para ambos rostros lo que sí es que todas tienen detalles internos con la aparición creíble que no hace falta como ven calzan allí con fricción y entra muy bien no se caen quedan bastante bien con el resto de la cabeza que para mí es metal yo creo que está hecha de metal en esta capa plástica entonces ahí podemos poner esta me fascina que tengan una expresión creer el rostro bueno las máscaras y que los ojos puedan ver sin problemas a través de ellos pues vamos a cambiarlo para que vean como siempre la cabeza de mezco salen muy fáciles de toda esta máscara aquí este rostro está bastante bien pero no me gusta que los rostros tienen la misma expresión obviamente hicieron un molde le pintaron allí la batalla poco flojo pero bueno con todos estos accesorios ya que más se va a pedir cambiamos acá vemos que la capucha baja sin ningún problema es algo lo que más me gusta esta figura y creo que es de los puntos más importantes en cuanto a la base como siempre incluye esta base con un post articulado el doctor doom el post articulado ya ven que viene allí en tres puntos articulación con un gancho y se pone allí o también el pin debajo para colocarlo y ya la base incluye también esta bolsa del ciclo que dice cuanto el colectivo para guardar todos los accesorios aquí está comparado con el red school clásico que saca un mes cuando hace un par de años más de un par de años y el airman también clásico para que vean cómo van con este tipo de figuras me encantan como suena ahora compadre spiderman el clásico que sacaron la primera versión a la izquierda y a la derecha el de favor no este es el de homecoming pero pintado con el trabajo más oscuro para que vean ahora con un par de cuatro fantásticos de marbeleña le quiera la torre humana derecha el amor la roca como quieren llamarlo para que ven cómo va allí por si acaso quieren compararlo con ellos o con el richard y la susto también la misma colección de black de black series de marvel leyende hace algunos años ya para que vean cómo va y por supuesto con la misma versión de su y la misma versión de richard pero fabricada por mes aguanto el colectivo para que vean allí cómo van con estas figuras de esta colección no puede faltar la noche humana o el amor de zinc como quieren llamarlo de mejor otro colectivo que por ciento recién revisamos en el canal y que están muy chulos así que vayan a ver ese vídeo review ha comparado con el server software y la versión de doctor doom que tengo que compraron o que salió para marvel leyende que similar a esta en digamos que el aspecto del diseño esta figura sigue siendo increíble la verdad que me gusta mucho hay gente le compré un kit de tela para el judí y para el traje este se ve muy bien por eso lo dejé la capa sección del plástico y es una de las cosas que menos me gusta de la figura pero luce bien es como medio dura pero por lo menos está bien esculpida atrás tenemos los trozos muy bonita la figura tiene algo de falta de pintura y en el dorado aquí por ejemplo y el plástico está un poco marvelizado pero la verdad que no se ve nada mal sigue teniendo un esculpido fantástico viene con los pingles los ping ocultos se ve muy bien ahora me encanta este diseño además como bastante clásico tiene ahí como esas ataduras en la armadura que me fascinan al igual que en la versión de mesco y la verdad que ambas son muy buenas figuras por lo que son obviamente el de mejor viene para una figura de tela y todo eso y el de marvel y se puede transformar en eso se desean pero así como vienen creo que son los mejores en sus respectivas colecciones me refiero al de marvel legends hay varios este que más me gusta y el de mejor creo que este fue el diseño que debieron haber escogido y lo hicieron me encanta así que estoy muy satisfecho con ambos pensé que iba a vender leyes pero creo que ahora me voy a quedar ambos creo que soy un gran fan de este look de doctor doom y aquí este de mejor me encantado de leyes también aunque no son perfectos en resumen una figura bastante interesante con una cantidad de exorios insólita increíbles y muy interesantes muy bien hecho y muy bien acoplados con la figura suele coger lo que no me gusta la figura sería un poco la articulación sobre todo en los codos sé que es un hombre en armadura y sé que tiene partes de metal la figura y que eso va a limitar bastante no tengo ningún problema con eso pero el rango la articulación en los codos impide que tengamos la pose los brazos cruzados que era la que yo estaba esperando particularmente ahora gente que no le importa en verdad y eso está bien pero me lo ofrecieron en las imágenes profesionales y yo estaba emocionado de hecho me hubiese gustado que lo hicieran repito como hicieron el black adam de figuars que trae unos brazos que se le ponían ya venían cruzados el culpidio se le ponían se le quitaban esto se le ponía a los otros pero en fin así como estaba me encanta la verdad que creo que hicieron un muy buen trabajo en general con la figura no sé si hubiese sido mi figura favor de año pasado haber llegado el año pasado pero hubiese estado sin el top 10 seguramente me encanta como se ve con estos cuatro fantásticos honestamente tienen mucha presencia y creo que es lo que un doctor doom debería tener muchas gracias por llegar hasta acá por favor de like al vídeo compartanlo y suscribirse a los miembros del canal quien aportan por la creación del contenido mientras mes a todo lo que llegan al final de los vídeos muchísimas gracias me encanta el tema de los rostros que se le pueda quitar las máscaras que tengan las tres versiones de las máscaras digamos que más común de la primera aparición la clásica y la moderna pues me parece fenomenal por allí se viene el spiderman clásico como llamarlo disco como lo llaman por allí no sé y lo vamos a comprar con otro no porque recuerden que doctor doom salió de los cómics de spiderman y luego se convirtió en un villano digamos que predilecto por los cuatro fantásticos pero se viene otra comparación